Esto es The Roadie, de Quarter Rock Press TV, y yo soy la güera. Bienvenidos a este vlog en donde vamos a hablar en este momento acerca de 10 canciones muy buenas, rockeras, que aparecen en el soundtrack de unas películas que para mí fueron un poco legendarias. Iniciamos este countdown con Everlong, The Foo Fighters, que aparece en esta gran película, ¿sí saben cuál es la película, verdad? Sí. Ah, bueno, pues más les vale. Aparece en Little Nicky, que para mí es una de las películas que tienen uno de los mejores soundtracks, yo creo que de rock de nuestro momento. Creo que esta canción es, híjole, no soy tan fan de Plasivo, pero definitivamente Every You, Every Me, que sale en Cruel Intentions, te deja una sensación, híjole, es una canción muy fuerte, es una canción muy buena, cabe muy bien en la parte en donde está iniciando como que toda la trama de la película. Está Ryan Phillip en su coche y, pues bueno, viene esta canción, es una canción sin duda muy poderosa. ¿Ustedes se acuerdan del efecto mariposa? Al final de esta película, no sé si ustedes saben, pero esta película tiene dos grandes finales. O sea, uno que es el final alterno, en donde sucede algo que si no lo han visto, híjole, tienen que verlo y decirme cuál de los dos es como que el final que más queda. Pero en el final clásico y chick flick del momento, termina en que él está caminando por las calles de Nueva York y se encuentra con la galana, pero se encuentran en una forma en la que no se identifican muy bien y cada quien va pasando como que por su lado y ahí aparece la canción de Stop Crying Your Heart Out de Oasis. Para mí, obviamente, pues es un momento legendario. Para muchos es, obviamente, un no, debieron de haber puesto el segundo final, el alternativo, pero yo creo que lo hace muy bien y describe al final mucho de lo que tiene que ver con la película. Constantine. Constantine ahora creo que es una nueva serie, pero en su momento fue una gran propuesta en la que tenías como a Neo de Matrix peleando contra muchos demonios. Llega este momento en el que él está entrando en un bar que va a ver como que al gran, no sé, como bishop de este tema entre el bien y el mal y te encuentras a un bar que está lleno de ángeles y demonios y echando mucho desastre y piensas, ok, este contexto lo debe de dar una música como muy industrial y no, te sorprende a Perfect Circle con Passive Aggressive. Dices, wow, qué gran giro, qué buen tema meten en ese momento. Y creo que también es una canción como muy fuerte que representa lo que es Constantine. Forrest Gump. Forrest Gump yo creo que a muchos de nosotros nos marcó en un sentido en el que dices, híjole, se me hace que mi papá me contó en algún momento lo que sucedió con Vietnam y se me hace que me contó en algún momento lo que sucedió con el Peace and Love. No sé, o sea, como que Forrest Gump llegó por Robert Zemeckis a un grado en el que te representa la cultura americana a través de la música. Y uno de los grandes temas que tiene es Break on Through to the Other Side, de The Doors, en donde justo está Forrest yendo a la guerra en Vietnam y pelea y todo. Y entonces llega este himno a tratar de situarte en esa época y creo que lo hacen muy bien. Creo que trae como una perspectiva bastante interesante en la que conecta la generación que somos nosotros con esa generación que vivió ese tiempo. Definitivamente Christopher Nolan hizo la mejor trilogía de Batman. Pero antes de Christopher Nolan existieron estas películas que cuando nosotros éramos chavitos las veíamos como 700 veces y en una de esas nos tocó Batman Forever. Para mí es una terrible película, la verdad, ¿cuál? ¿La de Robin? Sí, es cuando aparece Robin justamente. Pero bueno, sí, esa película fue tan mala, pero tan tan mala que creo que los fans de Batman quieren borrarla de su existencia. Pero tuvo algo muy bueno y no lo deberían de saber de mí, que saben perfectamente que yo no soy fan de U2, pero la canción de Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me de U2, la verdad es que sí fue un himno. Adam Sandler quiso hacer películas muy buenas y creo que logró como dos y después murió con su productora, pero bueno, no estamos hablando de películas, estamos hablando de Soundtrack. Y en esta película de Wedding Singer creo que también es una de las grandes películas que tienen un increíble soundtrack. Y una de las canciones emblemáticas definitivamente es Boys Don't Cry de The Cure, en donde, pues bueno, él está acá tirado en, no sé, en el cuarto de hasta abajo de sus hermanos, llorando por la galana que se le fue y no sé qué, y entonces aparece esta canción. Colateral, ¿se acuerdan de la película de Colateral? Era una muy mala película en donde salía Tom Cruise y donde se supone que él era un matón, un asesino azul, como dicen por ahí. Aparece la canción de Audie Slave, Shadow on the Sun, que extrañamente tiene que ver con Black Hole Song y Soundgarden y es como un poco raro, ¿no? Bueno, estos están traumados un poco con ellos. El punto es que es una canción hermosa, es una canción en la que Tom Cruise está sentado en el taxi diciendo sí, voy a matar a todos estos güeyes, pero te lo representan tan bonito en Los Ángeles que dices, híjole, creo que algo más allá va a pasar y qué bueno que lo representan a través de audios. No se podía quedar atrás Guns N' Roses y Guns N' Roses con You Could Be Mine en Terminator está muy buena la canción. Realmente sí te llega a decir, ah, ok, ya esta cultura del rock porque es intenso, porque es Terminator y son máquinas, entonces vamos a meter acá unos efectos de música. La realidad es que el video es terrible. La canción la pusieron para darle más publicidad a Guns N' Roses de la que creo que tenían en ese momento, pero pues al final, al final, ¿cómo les digo? Y no, voy a atacar a los fans de Guns N' Roses, fue una canción de época. Nos vamos con School of Rock. El tema con School of Rock es que es School of Rock. Obviamente tenía que haber una canción rockera dentro del soundtrack. ¿Pero por qué lo pongo? Bueno, lo pongo un poco porque yo sí soy una persona que está a favor de que en nuevas películas se rescate algo de la música que ha sido legendaria en muchas épocas y que llega a ser no tan valorada que en el momento en el que la pone Jack Black, en este momento, pues creo que jaló a mucha gente a decir, ay, ¿y quiénes son esos? ¿no? ¿Y qué hacen? ¿y por qué? Y mi gran song es una canción de leyenda, es una canción que incluso también salió en Shrek y que no deja de ser sumamente buena y tienes a dos grandes ídolos del rock, trayéndote a ti, a esta generación actual, lo que es la música. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en todas, y sobre todo, suscribirse en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!